Escuchen lo siguiente Y vamos a analizar Esto profundamente ¿Tú entiendes Que Rochi no te respondió Porque está por encima de ti? No por encima Sino porque está más pegado Porque por encima Tú sabes nada más de Dios Esto no se trata De que usted esté más pegado O que usted esté más cómodo O lo que sea ¿Me entiendes? Entonces esto se trata De respeto Cuando se rapean Dos raperos se plantan A rapear Es por respeto No por Perdón Yo estoy más pegado Ahora vamos a tirarnos No, no, no Esto es por respeto Eso es lo que yo pensaba Que era Pero lamentablemente En esta semana Yo suelto la tiradera verdad La real Porque eso fue como un gancho Que yo tiré Ah, ¿tú le vas a tirar otra vez? Sí ¿A Rochi? Sí, sí ¿Puedes cantar eso? Ah, no, pero tú le masoquista No, masoquista no Porque a mí nadie me da Fuego a la lata Chelo ya anuncia Que viene con la verdadera tiraera Que lo que él le tiró Fue un gancho Para que Rochi Tirara Con el pecho abierto Para que Rochi Se creyera la película Y para él venir después Y machucarle el caco Familia Honestamente Hay que ser sinceros Rochi No le vas a responder a Chelo Cha Te voy a dar Un motivo ¿Por qué? Porque él no le va a responder a Chelo Cha No es porque él Está más alto No es porque él está más pegado Es porque Rochi No está en tiraera Rochi está en hacer música comercial Y el otro motivo es que Rochi Tuvo todo el break De tirarle a un artista internacional Que fue el canje de la maravilla Donde al canje Le faltó el respeto Directamente a Rochi En la tiraera Tirándole a Noel Doble A Este fue el break De Rochi Darse a conocer En los lugares Que él no se conoce En los lugares Que escuchan al canje Entonces Rochi Evadió al canje Y siguió su ruta Siguió su camino Es decir Que el hombre No está En tiraera No está en batalla El hombre está En hacer música Comercial Estos son los motivos Que yo entiendo Por lo cual Rochi No le ha respondido A Chelo Cha Porque Chelo Cha Es un artista Digno De que le tire Un tipo De una trayectoria Bastante larga Y hay muchos comentarios Por ahí En las redes Que están diciendo Que el alcalde Que el alcalde Le tiene miedo A Chelo Cha Que por eso El hombre No le ha respondido Comenten Y nos vemos En el próximo video